¿Qué es el diseño automotriz? En 1910 podríamos hablar de todo el nacimiento comercial, 1910 a 1920 también hay un tema comercial pero se empieza a explorar mucho más el tema del diseño y los componentes estéticos, 1920 a 1930 estamos hablando de un incipiente inicio del desarrollo de motores, 1940 pues completamente tocaba por la segunda guerra mundial, 1950 a 1960 es una de las épocas más gloriosas en el diseño de vehículos ¿Por qué? Porque estamos viendo vehículos que llegaron a su máxima expresión, años 70 ya venimos con los muscle cars, los vehículos musculosos americanos que son vehículos completamente escandalosos se pudiera decir así, años 80 se presenta una situación bastante particular y es que hay más o menos una decadencia en el diseño, cuando ya vamos a los 90 queda algo de esa evolución pero empieza a tomar otra vez ese renacimiento del diseño automotriz Como pudieron observar este tema seguirá evolucionando con el paso del tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!